Cinco instituciones de la provincia de Ascope se vieron beneficiadas con la implementación del programa Escribir como Lectores, proyecto impulsado por comunidades letradas en alianza con la Gerencia Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local. Ian Chak es el título que lleva el libro de la escritora Rosario Arias, que se inspiró en la cultura mochica, principalmente en la Dama de Cao, para recrear una atractiva historia en donde enlaza dos épocas muy distintas. Su contenido fue la base para que los estudiantes crearan nuevas producciones y exponer sus resultados ante autoridades regionales y provinciales. Es un encuentro entre autores, tanto de escritoras como de estudiantes. A nivel de la provincia de Ascope tenemos más o menos 250 estudiantes que han sido parte de este proyecto. Empezó hace cuatro meses y hoy estamos finalizando y a la vez comprometiendo a las docentes que fueron parte del proyecto y a los directores para continuar con este proyecto, pero con un grupo mucho más grande y también con comunidades letradas para ver si tenemos otra dotación de libros, porque las instituciones educativas que forman parte de este proyecto han recibido libros, han recibido la obra, que ahora forman parte de su biblioteca. Las instituciones de Sausal, Chiclín, Cartabio, Casa Grande y Peixan realizaron diferentes actividades para recibir a la autora y expresar su satisfacción con lo aprendido. Para la UGELA Scope esto refleja buenos resultados, por lo que esperan que se siga apostando por promover la lectura. Es un proyecto que se sitúa pues en este momento en un nivel óptimo en el descubrimiento de las habilidades, de los talentos de los estudiantes hacia la lectura. Trata sobre la historia de la dama de Cao y todo lo que a su alrededor puede, los elementos que están comprometidos dentro de esta historia, que sirve como insumos para que nuestros estudiantes creen nuevas historias a partir de. En el recorrido los estudiantes también presentaron danzas típicas y obras de teatro, ambientadas en la época en la que la dama de Cao gobernó en la zona norte del país. Promover la identidad es parte de los objetivos. A través de la identidad y a través de la lectura se busquen también campos de trabajo, de la manera que los estudiantes conozcan lo propio, conozcan lo que tienen, van a promover la cultura y promoviendo la cultura también va a haber campos de trabajo para que los padres de familia puedan ver cómo atraen al turismo. Actividades que sin duda enriquecen los conocimientos de los estudiantes y que impulsan a la revaloración de las culturas que habitaron nuestro país, que hoy forman parte de la historia. Escribir como lectores promete volver para seguir despertando los talentos de quienes buscan un mejor país.